Petrolero Fútbol Club presentó su plantilla para jugar en el torneo Apertura de la Segunda División del Fútbol Venezolano 2016. Venimos con la misma ilusión de siempre, ya de torneos anteriores, por supuesto con un objetivo bien claro que es por supuesto el ascenso a la primera categoría, pero sin dejar atrás lo que realmente nosotros somos, o por qué estamos aquí y cuál es la idea de Petrolero Zanzuate. Nos enfocamos en trabajar mucha velocidad, la respuesta rápida, las reacciones rápidas donde cada uno de ellos tenga la oportunidad de fisiológicamente hacer esa respuesta rápida. Un aproximado de un 90% de la capacidad que puedan tener los jugadores, de sus 100 estamos en ese, un 90%. Miembros del equipo invitaron a toda la afición al estadio José Antonio Zanzuategui el próximo domingo a las 3 de la tarde, donde Petrolero debutará ante Margarita Fútbol Club. Desde el estado de Zanzuategui, María Andrea Rondón, Notiminuto.